Bueno, pues es un gusto para mí estar aquí esta tarde con ustedes. Mi nombre es Alfredo López. Les voy a hablar de algo maravilloso que se llama la programación del subconsciente. ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si no tienes familia, no tienes desarrollo espiritual, no tienes salud, no tienes todo lo sabroso de esta vida, llamémosle de esta manera? Yo creo que todos podemos tener siempre esa idea de que podemos obtener riqueza y abundancia, aunque muchos ni siquiera nos lo planteamos alguna vez. Entonces, una persona puede aprender a tener abundancia, fíjense qué maravilloso, porque el éxito es una habilidad que se aprende. Nadie nació sabiendo cómo hacer riqueza, nadie nació sabiendo que tenía ciertas habilidades para hacer riqueza. Estamos hablando en este caso, obviamente, económicamente, estamos hablando de dinero, pero lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida. Eso es lo más interesante, porque, como les decía, una persona puede aprender a tener abundancia. La naturaleza siempre nos enseña muchas cosas en la vida. ¿Qué nos enseña? Bueno, nos enseña que el tronco, como pueden ver, para que un árbol sea lo suficientemente fuerte y sólido, ¿qué debe de tener? ¿Qué es lo más importante para que un árbol sea grande y sólido? Claro, las raíces. Entonces, las raíces crean los frutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Que tu mundo exterior, tu mundo exterior es el resultado de tu mundo interior. Muchas veces no nos damos cuenta que eso es una realidad. Y la naturaleza misma, que es sabia, nos lo muestra, ¿no? En un árbol, por eso pongo el ejemplo de un árbol. Si tú tienes raíces sólidas, vas a tener frutos maravillosos. Y la gente, normalmente, cuando tenemos... ¿Alguien ha escuchado que todos en la vida hay los cuatro cuadrantes que están conformados? Lo vamos a ver ahorita. Mundo, a ver, físico. Mundo, físico. Como pueden ver, puse de dos colores todo esto porque en estos cuatro cuadrantes en la vida tenemos el cuadrante espiritual, el cuadrante mental, el cuadrante emocional y el cuadrante físico. Todo en la vida gira en torno a este cuadrante. ¿Qué pasa? Que estos tres, como pueden ver, están unidos porque son intangibles. El mundo físico, obviamente, es todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que podemos oler. Y en estos cuatro cuadrantes, por ejemplo, a veces la gente no se da cuenta que hablando en, por ejemplo, en lo mental, ¿alguna vez han conocido personas que tienen muchos asuntos pendientes, que tienen muchas cosas pendientes en la cabeza y no terminan, o sea, tienen muchas cosas y no terminan nada? ¿Tienen todo pendiente e inconcluso? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Han conocido a alguien así? ¿Personalmente? ¿Íntimamente? Ok, muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Es que es una realidad. Todos tenemos ciertas unidades de atención. Y cuando tú tienes ciclos y ciclos abiertos y ciclos pendientes, y, por ejemplo, he conocido señoras que están tejiendo la chambrita para la nieta, pero resulta que la nieta ya tiene como 15 años y todavía no termina la chambrita. Bueno, me han dicho, me han dicho. Esto es un ejemplo, ¿me explico? O hay gente, por ejemplo, les cuento rapidísimo una anécdota, donde le piden a la mamá, le piden un acta de nacimiento de su hijo, porque la reinscripción, ya saben, y todo el rollo. Y no le encontraba, y no le encontraba. Entonces le dicen, señora, si no le trae el miércoles su hijo, no queda inscrito en la escuela. ¿Qué caray? Y entonces la señora se pone a buscar, revuelve la casa, y de repente se da cuenta que aparece el acta cuando iba a sacar unos individuales en el trinchador del comedor, en el mueble trinchador del comedor. ¿Qué tenía que hacer el acta de nacimiento ahí? ¿Pero qué pasa? Cuando tenemos muchos ciclos abiertos, muchas unidades de atención ocupadas en muchas cosas, y no terminamos ninguna, nuestra vida es un caos. Entonces es muy importante que, en cuanto a lo mental, nosotros tengamos bien claro y todo lo que iniciemos lo terminemos. El retraso espiritual, hablemos de retraso espiritual. ¿Qué pasa? Que disminuye tu capacidad para lograr abundancia. Cuando tú tienes emociones y estás cargando emociones. Me ha tocado gente que tiene rencores contra alguien o algo, y ha pasado 20 años de esa mala experiencia, imagínate. ¿Cuántos años tienes? 16 más que toda tu vida tienen guardándole rencores a alguien, imagínate, es terrible. Entonces, desgraciadamente, las emociones, ¿qué pasa? Hay que dejarlas ir. Hay que dejarlas ir porque, o sea, cada uno de nosotros en la vida, estamos obligados a algo, a olvidar, o sea, no olvidar, a perdonar. O sea, no necesariamente tenemos que olvidar. Solo vamos a recordar. Pero sí necesariamente tenemos que perdonar. Lo que sea, lo que haya pasado. Porque si no, ¿qué pasa? Que vamos por la vida con emociones, cargando emociones, absorbiendo emociones. Nuestra vida va siendo cada vez peor, porque nos vamos amargando cada vez más. Por eso las malas experiencias sí hay que recordarlas, pero hay que dejarlas ir. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de lo emocional. Y bueno, como les decía, lo físico es todo lo tangible. ¿Alguna vez han escuchado el proceso de manifestación ustedes? Normalmente cuando nosotros hacemos algo y obtenemos un resultado, ¿qué pasa? Tenemos un resultado, tenemos un resultado, pero obviamente al resultado lo precede ¿qué? Cuando tú tienes un resultado, ¿qué le precede a un resultado? Acciones. Puede ser una acción. Una acción siempre va a preceder a un resultado, ¿no? Pero hay acciones positivas y acciones negativas. ¿Qué pasa con las acciones? Las acciones positivas, lo normal, en esta vida lo normal es que una acción positiva genere un resultado positivo. Y que una acción negativa produzca un resultado negativo. Pero, ¿qué hay antes de las acciones? Lo voy a explicar rápidamente porque casi no tenemos tiempo, entonces andamos aquí apurados. Pero les voy a decir, normalmente decimos, bueno, cuando alguien va por la calle y va molesto en el coche y se le cierran, y de repente se baja y le dice, ¿qué te pasa? Y se le bajan cuatro tipos y le pegan una golpiza. ¿Ustedes creen que su acción fue positiva? No, fue negativa y generó un resultado negativo, ¿no? Pero, definitivamente, para que vaya una acción positiva o negativa, tiene que haber, tiene que precederla un sentimiento. Un sentimiento, un sentimiento negativo o positivo, que nos va a llevar a una acción determinada y a un resultado determinado. Ahora, ¿qué hay antes del sentimiento? ¿Qué creen que hay antes del sentimiento? Pues, la precede un pensamiento. Un pensamiento. Tuvo un pensamiento que lo llevó a un sentimiento, que le llevó a una acción y, por ende, produjo un resultado. El proceso de manifestación en la vida, así es absolutamente todo lo que hacemos, es así. Pero, hay algo antes, hay algo antes del pensamiento. ¿Qué puede ser? La programación. La programación, ¿ok? La programación nos lleva a los pensamientos, que nos lleva a los sentimientos, que nos llevan a las acciones y que producen los resultados. Todo en la vida es de esta manera. Ahora, si nos ponemos a pensar, en realidad, el ejemplo que les di ahorita, pues el tipo traía una programación. A lo mejor una programación que desde su casa, el papá era muy violento. Entonces, su programación es que todo lo arreglas con violencia. Pensamiento totalmente erróneo, ¿correcto? Pero, entonces, los pensamientos que le vinieron fueron de violencia, el sentimiento fue de ira, la acción fue bajarse del coche y decirle qué te pasa y el resultado es que se bajaron un 4 y le dieron una golpiza. Vamos a aplicar todo esto que rapidísimamente estamos viendo, vamos a aplicarlo al tema del dinero. Obviamente, como les decía, aplica a cualquier área de nuestra vida, ¿no? Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué hay gente que tiene un ingreso determinado, vamos a suponer, entre 5 y 10 mil pesos al mes toda su vida? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué hay gente que gana toneladas de dinero y hay gente que no las gana? ¿Alguna vez se lo ha preguntado cada uno de ustedes? ¿Sí? Bueno, pues les voy a platicar rapidísimo que hay gente que toda su vida ha ganado 30, 50 mil pesos, que ha ganado 100 mil, que ha ganado 200 mil, y toda su vida cambian de empleo y dicen, qué suerte tiene este cuate, ya agarra otro buen empleo. O, vamos, hay gente que tiene incluso unos ingresos muchísimo más altos y siempre los gana, siempre, y gana más y gana más, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál es su patrón actual del dinero y del éxito? Cada uno de ustedes, pregúntense, ¿estoy programado para el éxito, estoy programado para la mediocridad, o estoy programado para el éxito o el fracaso económico? Pregúntenselo. Yo sé que algunos de ustedes están muy jóvenes y todavía no saben lo que es buscar un empleo, pero les puedo decir que, si ustedes ponen atención a esta información, puede ser trascendental en su vida, y de verdad se los digo de todo corazón. Yo te preguntaría, ¿estás preparado para trabajar muy duro por dinero o para hacerlo de una forma equilibrada? Hablando de todo esto, lo vamos a interpretar como un termostato financiero. El ingreso que todos tenemos, el ingreso económico que nosotros tenemos en nuestra vida, está determinado por un termostato financiero. ¿Y qué pasa? Que tenemos que desarrollar una mentalidad de abundancia. Nosotros, para cambiar ese termostato, por ejemplo, esa persona que siempre ha ganado entre 5 y 10 mil pesos, y que toda la vida lo ganó, ¿saben por qué es? Porque el termostato financiero, por eso lo interpretamos termostato, ¿alguien sabe cómo trabaja un termostato financiero? ¿Has visto cómo funciona un aire acondicionado? ¿Alguno de ustedes? ¿Ven que tiene ahí, este termostato tiene un indicador, y te dice en qué temperatura quieres el ambiente, o ya sea más frío o más caliente, ¿no? Igual como se programa ese termostato del aire acondicionado, se puede programar y reprogramar tu termostato financiero. En la vida hay dos hábitos, que es el hábito de hacer y el hábito del no hacer. ¿Y cómo vamos a cambiar? Hay gente que, en realidad, tiene un gran hábito de no hacer. O sea, dice, mañana lo hago, tengo que leer, ah sí, pero mañana lo dejo para mañana, o lo dejo para el mes que entra, o tengo que hacer dieta, no, pero empiezo el mes que entra. Y no haces, o sea, finalmente se te va la vida y no haces nada. Entonces, ¿cómo creen que se puede cambiar este hábito de no hacer por el hábito de hacer? ¿Cómo creen que se puede cambiar? Haciéndolo, haciéndolo exactamente, lo has dicho muy bien. Entonces, yo sí les puedo decir que los hábitos en la vida son los que determinan nuestros resultados. Cuando tú haces pequeños cambios en tus hábitos, vas a tener, de verdad, de verdad, grandísimos cambios. De los pequeños cambios se hacen los grandes resultados. Entonces, si nosotros nos proponemos, por ejemplo, si no te gusta leer en la vida, cuando aprendes a tener un índice de aprendibilidad más grande, y decir, bueno, ok, no me gusta, no disfruto leer o no disfruto leer este tipo de libros, pero lo voy a hacer con una buena actitud, eso te va a cambiar. Las actitudes en la vida nos van a dar un resultado completamente diferente. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un guerrero en una batalla que está, ya saben, con todo el equipo y la espada y, bueno, en fin, ¿no? Y le dicen, ahí vienen, ahí vienen los enemigos, y de repente el guerrero dice, no, ¿sabes qué? No, 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 diles que vengan mañana porque hoy traigo un dolor de cabeza, horrible. ¿Ustedes creen que eso es un guerrero? Y no creen que muchas personas en la vida van en sus empleos y van con su familia y van con una falta de actitud. O sea, ustedes los ven hasta comiendo. El otro día me espanté porque estaba comiendo en un restaurante y estaba la gente, estaba el papá, la mamá, el hijo y la hija, y los cuatro, se los juro, estaban así. Les llegó la comida y no hablaban. Hoy día de verdad es terrible. Tenemos que cambiar actitudes. Esa es una actitud que no te va a llevar a nada, te va a llevar a una mala comunicación, te va a llevar a que infinidad de cosas no vayan bien. Por eso la comunicación, por eso cuando te sientas mal con tu papá, cuando te sientas mal con tu mamá, cuando te sientas bien con ellos, llega y diles, mamá, te quiero, hermana, te quiero. En fin, hay que decirlo, hay que externar nuestras opiniones porque eso nos va a dar una vida mucho, mucho mejor. Este seminario se llama el Seminario de Mentalidad de Abundancia. Es un seminario que en lo personal me cambió la vida. Yo alguna vez estuve sentado ahí como ustedes y recibí una información que me hizo interesarme mucho porque yo me preguntaba por qué en la vida, durante 10 años como empleado, yo fui empleado desde DIF Nacional, fui parte de la subdelegación Tlalpan, o sea, fui empleado de gobierno, también estuve en empresas privadas durante 10 años, pero casualmente, casualmente siempre tuve el mismo ingreso, o similar. Yo decía, bueno, pero ¿por qué otros ganan más y cambian de empleo y ganan más? Y yo no. Entonces, cuando yo conocí esta información, transformó mi vida, pero ¿por qué? Porque me di cuenta que todos, 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 todos hemos sido programados por el entorno que tenemos. ¿Alguna vez han escuchado ustedes alguna programación o alguna declaración en su familia en torno al dinero? Que ustedes recuerden desde niños, en su casa, con los tíos, con los amigos, en referencia al dinero, así rapidísimo. Algo como, como tal vez este, el dinero no se da en maceta, o para tener dinero hay que trabajar muy duro. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Y han escuchado otros, ¿no? Y hay unos terribles, y hay unos terribles que dicen, eso no es para nosotros. ¿Alguna vez lo han escuchado eso? Que dicen, hijo, eso no es para nosotros. Yo sí, yo sí lo escuché y muy cerca de mi familia con un tío, pero eso es terrible, porque imagínense ustedes, ya nos están programando, porque todo eso nos programa y nos hace sabedores de mucho, regular o poco. Porque lo que escuchamos en nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestra familia, nos va dejando en una, nos va forjando para que posteriormente, digamos, ¿sabes qué? ¿Qué padre sería? O como dicen, mi esposa es colombiana y allá dicen chévere y me parece muy, muy expresiva esa palabra, ¿no? Qué chévere. Porque cuando uno ve algo que es un viaje, ¡ay, qué chévere un viaje! Ir a Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas sueñan con ir a Europa, con ir a X a China o a Japón, etcétera, y solamente lo dejan ahí? Entonces yo les puedo decir que este curso, les voy a contar rápidamente qué beneficio les puede dar este curso. ¿Alguno de ustedes les gustaría asegurar su futuro financiero? Por favor, levanten la mano aquí en sí. Muy bien, muchas gracias. Si no naciste rico, ¿tú crees que la riqueza es cuestión de suerte? Ok. ¿Te gustaría hacer tu economía a prueba de recesión? Puedes recesiones que pase lo que pase, tú vas a estar a todo dar. Sí, muy bien. ¿Te gustaría hacer un análisis de la programación financiera que está en tu subconsciente? Muy bien. ¿Quisieras ganar más dinero y además saberlo administrar? Bueno, pues ahora es ¿cuándo podemos cambiar tu termostato? Este es un seminario en el cual vas a aprender que la falta de dinero no es un problema. Es un síntoma de tu programación. ¿Qué dije? Muy bien. ¿Qué aprenderás en este curso? Vas a aprender a no culpar a nadie y a tomar control de tu futuro financiero. Fíjense qué maravilla. Vas a aprender a enfocarte en hacer realmente una gran cantidad de dinero mientras otros están enfocados en el miedo. ¿Eso es bueno o buenísimo? Buenísimo, ¿a poco no? Aprenderás a crear tu propia economía que siempre estará mejorando. Esto es maravilloso. O sea, no nos hemos dado cuenta de verdad, de verdad, mucha gente. Yo me tardé 10 años en darme cuenta de esto y cuando conocí esta información realmente fue transformadora. Yo, como les decía, yo estuve 10 años con un ingreso similar y de repente me encuentro con esta información que por una invitación personal me hicieron con una compañía en Estados Unidos. Cuando yo regreso a México y me empiezo a dar cuenta de todo lo que había sucedido durante mi niñez y mi programación y que determinaba mis resultados financieros actuales, nos comprometimos a que en México tuviésemos un millón de personas con mentalidad de abundancia y esa es la labor que estamos haciendo por eso estamos el día de hoy aquí.